reanudamos aquí seguimos aquí mirando nada por aquí nada por allá seguimos todo ha sido impresionante la típica esquina del hotel rondo y hoy aquí todo así continúa todo así la calle toda la avenida impresionante puedes pasear por el medio miren para esto de la araña en la puerta impresionante e impresionante no 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 impresionante impresionante mira para esta esta es la fase 0 todo cerrado mira para esto todo cerrado que tristeza todo cerrado impresionante voy a coger por el medio sin problema ninguno hay que reciclar que la vida es un carnaval era un carnaval porque ni lo vimos adiós sigue nublado el día nubladito nubladito y aquí está todo como puedes apreciar todo está muy vacío muy vacío aquí no se mueve ni Dios más de lo mismo nada fase 0 pero 0,0 nada no hay nada no hay nada no hay nadie impresionante hoy lunes ya tú sabes un día después del día de las madres nada de nada impresionante una cosa que hasta ahora está llena de gente turista alquilando coches de todo pues nada nada de nada nada de nada impresionante la vista es triste pero es bonita aún así es bonita así desolada aún es bonita mira el parking trasero parking trasero del yuno impresionante increíble más de lo mismo no hay ni tráfico en el yumo no se mueve ni una palomita el canto de los pajaritos como mucho mira para esto ay mi madre cómo está esto y aquí entrando en el yumo a ver si no nos regañan ni nos dicen ni nada porque como puede ver está valladito pero es impresionante un domingo sobre todo un domingo ayer más de lo mismo hoy vacío total miren qué tristeza miren esto el yumbo hoy casi las 4 de la tarde el yumbo de toda la vida el yumbo de toda la vida miren esto impresionante vamos que te aburres aquí lo que nunca en la vida te aburres aquí parece una película de misterio de esa que te has quedado en algún sitio en el olvido y no te enteras de nada fase 0 primer día de la fase 0 en pleno confinamiento así se quedaron las cosas preparadas para los carnavales impresionante así quedó todo a día de hoy todavía ni se ha podido recoger nada a pesar de que no había actividad no se ha podido recoger nada impresionante mira para allá todo así los bombillitos puestos se ha podido en la fría es una fría la fría las salas las salas